Banda, es de mi agrado informarlas. Esta semana empezó. Va, va, va a ser de esa manera, va a ser de esa manera, ok, ok. ¿En serio? Sí. Hola, qué pro. A ver, y no pasa nada si le doy a F1, a ver por si acaso le doy. ¡A mi mir, a mi mir, conter! Ah, no digas conter, porque mi se va a ir del equipo, wey. ¿Quién eres? Identifícate. Eh, hola, ¿me escuchas? Hola, hola. ¡Ah! Soy un humilde, yo soy humilde aquí. Sí, 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 de hecho, esto, esto sí es personal. ¡Eh! Eres tu cabrón, tío. Esto sí es personal. Me voy a acordar de tu cara, me voy a acordar de tu cara. ¡Ese fue de camión, es fatal! ¡Por lo del baile! ¿Cómo estás, muchacho? Wey, era el Ibai. ¡Ah! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! ¡Deja de gritar! ¡Me pones nervioso, intento levantarte! ¡Ah! No, no, no. ¡Qué divertido, no! ¡Qué divertido, no! ¡No, hombre! ¡Cállate al chile, wey! ¡No, hombre, wey! ¡Deja tú! ¡Ah! ¿Por qué no me has metido a la verga? Todavía no. Pero me puedo adelantar y te la puedo meter, si quieres. ¡Ah! ¡Oh, pendejo! ¡Cabrón! ¡Me he muerto de chill! ¡Me he muerto de chill! ¿Quién te mató, Amy Cookies? ¡Amy Cookies! ¡Amy Cookies! ¡Deja de tracito de pendeja, wey! ¡Me mató Stacks! ¡Me mató Stacks! ¡Ni de nuevo vino Nexus y me mató! ¡Eh! ¿Te enseñé un truco, Gamster? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Espérate, ¿qué? ¡No mames, vete, wey! No vaya solo. Eh, nomás es por piedra, nomás es por piedra. No me quiero alejar tampoco tanto. O lo viste, lo decía. ¡Noooo! Justo cuando me dijiste que no vaya solo. Justo cuando leo no vaya solo, se me acerca el pinche y dice. Voy, voy, aguantame, aguantame, wey. El oso facilito. Se vien, se vien, se vien. Su puta madre este, don vergas. Vale, su ni healing nomás trae el muro. ¡Ey, güey! Está pasando el de las nieves. ¡Eh! ¡Nieves! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las nieves! ¿Cómo ves? ¡No! ¡Nos disparan, nos disparan, nos disparan, nos disparan! ¡Nos disparan, nos disparan! ¡Corre, corre! ¡La base, la base, wey! ¡La base, wey! ¡Me dieron! ¡Sic-sac, sic-sac, 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 wey! ¡Sic-sac, sic-sac, sic-sac, wey! ¡Sic-sac! ¡San bien malos, son bien malos! ¡Ah, te querer! Sin malísimas, wey, toate de la cana, wey! ¡Metete, cáncer, cáncer! ¡Metete, cáncer, cáncer! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡No, no... ¡No mames! ¡Sí, pasa! ¡No mames! igual nadie lo va a utilizar que se esta aprendiendo wey ehh nada ehh ehh nada no mames cancer ahhh la virga cancer te mamaste wey voy por vado voy por vado ehh mira mira oye gente gente 240 ehh ehh somos tieso somos tieso alesquense alpesquense o disparo aléjate aléjate no disparas no disparas no disparas no disparas acuérdense te pago con mi culo te pago con mi culo que rico wey pareces un alien wey pareces un alien al chile de esos de que agarraron en las vegas ojones asi flacos ñangos ah por la p*** mira pero mirame por dentro wey por que traes pito wey no traigo pito wey se mira un bultote ahi Me voy a morir por el frio ¿Tenés algo de ropa? Ven, te abrazo El oso te abrazo Me va a atacar, me voy a morir Me morí, por el pinche oso ¿Qué pasó, amiguito? Wey, ahí tenía todas las cosas No me importa, hermano El otro vientre, ahora si le salta un oso Los cohetes, si yo los estaba viendo ¡Ah, la bestia! ¿Quién está tirando a sus padres? No, ¿qué? Yo lo tiré, wey Yo lo tiré, wey ¡Eso! ¡La Jotiseñal! ¿Lo intento matar o mejor me voy? ¡No! ¡Ganser! Pinche estúpido pendejo ¡Era Ren! ¡No mames que era Ren! Hey, motherfucker, chingas a tu madre ¡Chingas a tu madre! No, cada que respires, eh Porque puedes aguantarte la respiración Cada que te late el corazón, cabrón ¿Cómo estoy escuchando este pedo? ¡Cállate! ¿Cómo estoy? ¡Puede tu chingada madre! ¡Ah, está gritando! ¡Está gritando! Sí, sí, sí Por arriba, wey Por acá, por acá, wey Por arriba, por arriba La maté en el camino ¿A quién? ¡A Ren! ¡Qué bueno, qué bueno! Por pinche traicionera, wey Le pongo, le pongo Por traicionera Mucha risa, ¿verdad, pendejos? ¿Eh? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ya te vas a hacer un pinche gato Y van a valer ver... ¡Chépame las bolas! ¡Chépame las bolas, Ren! ¡Míralo! ¡Pinchete, güey! ¡Hala, Ren! ¡No sabía que eras tú! ¡Hasta que te di golpe! ¡Pinches caniquías! ¡Le caben las dos en la boca de Gamster! ¡Fuck you! ¡No sabía que eras tú hasta que te golpeé! ¡Métete, güey! ¡Te llego, wey! ¡Te llego, wey! ¡Te llego, wey! ¡Ande va! ¡Oh, lo maté, güey! ¡Lo maté! ¡Los muertos! Ahí, güey ¿Qué quieres hacer, Gamster? ¡Meterle! Ah, métele el low ¿Sabes cómo meterle el low o no? Sí, ya lo metí ¡Métese la! Ah, ok, entonces ya está ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡Aquí está! ¿A dónde ustedes me dicen? ¡Neta nos acaba de trolear el pendejo! ¡Pero es que sí lo creo capaz, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Me pasó, güey! ¡Me lo dejó de mí! ¿Cuántas notas? ¡Mátame! ¡Para! ¡Mátame, mátame, mátame, mátame! ¡Para, mátame, güey! Ahí está Morirá ten... No funcionó, güey Nivel 10, eh, cuidado ¿Por qué me hace esta piedra? ¿Pero qué diferencia hay entre los niveles y los otros? ¿Yo? ¡Ya no tengo...! ¡Oh, lo verga, lo verga, lo verga! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Mátame, mátame, mátame, mátame!